Vale, estoy haciendo tipo unas escaleras ¡Ah! Casi me caí Doxer Turix Matrix Bowen Danus Chupi Anime Sean bienvenidos al canal Donde encontrarán muchos videos Random gameplay y demás Pero mucha diversión Muy buenas meninos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo día de MC Land Estoy con el señor Sonevil Alias Benja Alrever Era alrever Y estoy con Santipan Que Santipan está ya en su casita Bueno, en el último capítulo El lugar que elegimos para hacer la casa fue esta Y bueno, ya prácticamente Para no hacer un video aburrido Construyendo Ya prácticamente construimos nuestra casita Obviamente con cosas que le sacamos a los aldeanos Que estaban por allí En un pueblo por allá Pero bueno, nadie lo vio Así que todo es nuestro Ahora A eso se le llama estrategia Esta es mi casita Es como un iglú Y bastante acogedor Le puse una decoración acá arriba Miren, miren, miren Esto que le robé también al aldeano No sé qué es Pero tiene agua Tiene agua adentro Esta es mi zona Ya tengo la zona protegida Como ven Hasta aquí Todo esto es mi zona Hasta donde está el cristalito Ese naranja que ven por ahí Y bueno Esto ya es parte de la casa de Sanevil Que la verdad Que no sé qué está haciendo Está haciendo una base Miren esta puerta Miren Miren esta puerta A ver Ábrela Loco te da miedo Te da miedo la puerta Y después está la casa Aunque acá está el muñequito Que me faltaba Ah bueno Miren Con esto Esto se llama Sincel Con esto puedo Cambiarle la forma de Bueno De este no De este por ejemplo Le puedo cambiar la forma a esta Y queda bonito De momento Lo voy a dejar de que estaba Porque la verdad Me gustó Luego haré una casa más grande Y todo esto Prácticamente lo hago provisorio Para que quede Para tener un hogar ¿No? O un lugar donde vivir Bueno También lo que tengo Y me olvidé de decirles Tengo 15 minas aquí Con esto Puedo craftear Con una tierra Por ejemplo Y como en Karmaland Esto es una tierra Que si la pisas Bueno Mientras tanto Podemos ir a buscar El slime Me dijeron Que con slime De aquella islita Que está flotando allá Que es una isla de slimes Ahí se puede hacer Unas botas Que no te hacen daño En teoría Y te hace rebotar ¿O me equivoco? El tema es Bueno Tengo 57 de tierra Creo que se podemos Llegar hasta allá arriba ¿No? Anime ¿Qué pasa? También pues Los slime Son suicidas Y se tiran Ah Entonces esperamos Acá abajo A ver Arriba Ojo Ahí cae uno Oh my god Slime suicidas Otro más Easy win Ok Vamos a destruir acá un poquito Hay que hacer una escalera Ya que somos El Bob El constructor Vale Estoy haciendo tipo Unas escaleras Ah Casi me caí Casi me caí A ver Vale Acá hay un slime Sote Ey hay agua morada LOL Ey esta madera yo quiero Esto también es slime Ey esto también es slime Yo me voy a llevar Estos los slime Morados por las dudas Los morados también sirven Mira eso Oye Mira Toma esos bloques Y hazlo Craftéalo Y ponle en uno En la mesa de crafteo En el inventario Ah te dan Boles de slime Mala muerte Y esto Lentitud A ver Me voy a llevar Los bloques de slime A ver Vamos a llevar La mayoría A ver El árbol este Creo que también Debe ser de slime No Ey también son de slime Ey podemos llevar Uno de estos Si sale algún brote Para plantar abajo Eh Sería buena idea Y tenerlo Nuestro propio árbol De slime A ver Si sale algún brote Sería bueno Eh Tendría que salir Ey Mira Mirame 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 Eh No ¿Qué te digo? Tengo suerte Y mala suerte Suerte Loco Mira Salto Tengo salto O sea Te puede tocar Algo bueno Y algo malo ¿Me la juego? Tengo suerte Y mala suerte Al mismo tiempo Suerte Y mala suerte No sé si jugármela O sea Super salto 3 Y lentitud 3 Si Eso me dio Suerte Y mala suerte Ojo Está bueno Ojo Está bueno Esto para llegar al pueblo Más rápido Está bueno A ver Vamos a juntar entonces Muchos slimes De estos Está bueno Nice ¿Se podrá hacer Water drop? Esto es Esto es agua Pero vamos a ver Ani 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 ¿Qué pasa sin salto? Y justo antes de caer Pongo un bloque abajo Esto puede salir bien Como puede salir mal Benja ¿La haces tú primero? Ah, sí De acá Benja Ani Recuérdeme como un héroe Te recuerdo Vamos Benja Enseña que el slime block También existe Ojo Ojo Vaya Vaya Tranquilo Yo te salvo Espérate Voy a poner el otro mouse Porque este puede ser Que no me haga click Voy, te voy San Pedro Uy, qué vértigo Me dio Mierda Doble Doble No, increíble Increíble Epico Like por eso Nice La tengo, la tengo La tengo La tengo Y ahora en teoría Con esto Con esto puedo hacer así Ojo Ah, ah Ahí voy Oh my god ¿Se acasa el mío? Sí What the fuck Con razón Ahí, ahí le pongo Ahí está Mati Mierda Hola Mati Hola Mati Bienvenido Al pueblo De los meninos Agua de Ugo Te presento Al agua de Ugo Voy a poner acá El agua de Ugo Mira, ahí está Ojo Tenemos una Bueno, me gustaría Más agua Pero vale De momento Alí Toma A ver Que regalo Oh, una mochila Una mochila ¿Y cómo la? ¿Cómo la? Ay, mierda ¿Cómo la uso? Mira Ah Chip, clic, derecho Claro Chip, clic, derecho Bueno, creo que por hoy está bien Por hoy está bien El avance En el capítulo que viene Vamos a ir a por el boss Definitivamente Ahora sí ¿Veis el abordre? Ah, chico No, no, no Primit olmay nig sä In 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 Gracias por ver el video.